Todos los años para esta época, en Punta Banco de Pavones se realiza la actividad, Festival de Tortugas. Todos los años hemos tratado de hacer este tipo de actividad porque el proyecto de nosotros no recibimos así como ayuda del gobierno, entonces tenemos que trabajarlo con el esfuerzo de la comunidad y donaciones que nos da la gente que nos visita. Y entonces todos los años hemos tratado de hacer una actividad y hemos tenido la suerte de liberar algunas tortugas adultas porque hemos encontrado algunas enfermas en la playa y las mandamos allá a recuperar. Entonces ha venido el Minaet y se las lleva y las llevan hasta Punta Arenas y cuando ya están recuperadas las traen otra vez a la misma hábitat. Pero este año pues no tenemos esa posibilidad porque aunque sí habíamos mandado una caray, lamentablemente la tortuga estaba muy débil y murió, no la pudimos recuperar. En este momento todavía tenemos algunos nidos en los viveros y existe la posibilidad, si hubiera suerte, de que tuviéramos tortuguitas pequeñas para liberar ese día, pero no podemos garantizar al 100%. Debido a las lluvias el año pasado, la liberación de tortugas fue mucho menor. Es que el año pasado, el mes de octubre, aquí, por lo menos aquí en nuestra comunidad, casi no le dimos la cara al sol, fue pura lluvia todo octubre y eso afectó a los embriones, hasta cierta etapa llegaron y tuvimos muchísima pérdida. Entonces el año pasado pudimos liberar por ahí de unos 22 mil, pero este año nos está yendo muy bien, gracias a Dios, ya hasta este momento hemos liberado un poquito más de 42 mil neonatos. La comunidad de Punta Banco los invita a muchas actividades que se realizarán el 21 de enero y así apoyar el proyecto de las tortugas. Sí, tenemos varias actividades, es una actividad recreativa, familiar se puede decir, en donde vamos a tener muchísimos juegos, más que todo para niños y bueno, también para adultos, pero sí, recreativo totalmente, ¿verdad? Y bueno, tenemos también camisetas que vendemos con el logotipo del proyecto de tortugas para también el beneficio del mismo proyecto. Sí, tenemos mucha gente que nos visita y bueno, si tenemos la dicha de que esto salga al aire, pues invitar a todos los vecinos de la zona sur que puedan visitarnos. Es una fiesta, ya dije, muy familiar porque eso inicia a las 9 de la mañana y digamos se termina en el día, no es una fiesta de noche. Entonces, todo el que esté por ahí cerca y guste visitar nuestra comunidad y con ello pues también colaborar, ¿verdad? para que este proyecto pueda seguir adelante en el futuro.